¡Ay mi madre! Bueno, y el Departamento de Vivienda entregó vales para 10 familias, los cuales serán utilizados para obtener un hogar. El secretario de la agencia, Miguel Hernández Viboni, indicó que actualmente más de 100 personas se benefician de los 2.5 millones de dólares en fondos, que sirve para atender hasta un máximo de 200 participantes. Explicó que la agencia le paga la renta a arrendatarios privados para que los beneficiarios del programa habiten las mismas.